Es el mejor look que vi en este Zoom desde que arrancó el programa. Rostro, carita, canto, camisita, pesora. Mirá, vos callate que todavía no me presentaste a nadie, Florencia. Vengo esperando hace cinco meses, seis, siete más o menos, que me presente un chongo Florencia a nadie. No se me ocurre. Tiene que ser alguien que esté a tu altura. Andy, vos no podés estar falto de chongo. Estoy falto de chongo. Pero no es que estoy falto, estoy pero nulo de chongo. Nulo. O sea, estuve muy mal durante la cuarentena, un nivel que ya me daba algo. Quiero un chongo copado para compartir un poco. Claro, querés no involucrarte sentimentalmente, pero tener ganas de involucrarte sentimentalmente. Claro, ese es. No, ¿por qué estoy en esta de nuevo? Vos debés ser exigente también. No hay manera de que no te llegue el mensaje. Te deben llegar un montón, pero... Yo sé que es exigente.